Bueno gente, esto debía ser Rap to Goal, pero Justo me he dado cuenta que tocaba Knocked Down Y he dicho, joder macho, otra vez Knocked Down Así que Si sale algo guay, pues lo subiré Porque estoy en live Pero si no sale nada, pues esta partida No la vais a ver, pero si lo estáis escuchando Es porque ha salido algo bueno De ese campero que había ahí, no va a salir nada bueno Ya lo veo venir Te he visto, ah no A ver, tío, no me rayes Porque hay alguien por aquí ¿En serio? Herido Te comes T4 El chaleco te salva, ole tus cojones Te he visto Vamos a ver, te he visto a ti también Hostia Existen las cegadoras Es que todo el mundo lleva lado las putas PM Y lo otro Pensaba que no existían las cegadoras Tío Es broma, pero joder Sería comprensible Sampito Paco Que te sale uno en intentera Camamón Vamos a ver, tenemos eso por ahí Vámonos El otro día os traje una partida Bueno, el otro día Hace ya no sé cuánto os traje una partida Hace yo creo que ya hacía un mes y todo Os traje una partida En la cual Los capullos estos No tocaban la bandera de B No Os traje una partida Que coño me ha matado O sea, en serio Madre de Dios Lo que no sea suerte Voy a salir por aquí disparando Me ha visto, me ha visto ¡Bono! Vámonos Llevo rachas Ya he dicho Es que esto iba a ser Raptoball Por eso llevo estas rachas ¡Oh! Muy buena el equipo No les estamos dejando salir Vamos a tirar esto Por ahí Doble baja Me mola porque el equipo No se está metiendo dentro Y es lo que justamente No quiero siempre Que se metan Y me gusta Me gusta, me gusta Puedes aquí abusar del respawn Porque si no se meten dentro No pasa nada Eso por ahí Esto por aquí Esto por aquí ¡No! ¡Me cago! ¡No he visto la torreta, tío! ¡No la he visto! ¡No la he visto, loco! ¡Hala! ¡Túbala! Destruí al centinela ¡Qué guay! Hay una arriba Paso Paso completamente ¡Uff! Eso ha sido Más suerte No Bueno, bueno Todo el mundo quiere life Y yo en life pues no me he sacado gran cosa Así que bueno Bueno A callar, porque me estoy sacando Partida entretenida, ¿no? Al menos Aunque haya muerto unas cuantas veces Yo creo como partida entretenida, vale Hay uno ahí Oh, venga, otro Y otro cazador Vamos a ver, tiramos por aquí arriba Vamos a ver Sal de ahí Estás destruyendo los U-W Disparando en serio Yo me meto dentro Y salgo, me meto y salgo Me meto y salgo No soy de esos de que se queda todo el rato Viando respawn, no entréis por favor, equipo Vamos a ver Se me da tiempo Se me ha escapado Vamos a ver, vamos a subir por el que está arriba Partida entretenida Que suerte has tenido Yo creo que lo ha asaltado ¿Sabes? Inexorable Vamos, equipo Cabrones No tendrían que haberse entrado todos Uf, había uno por aquí Uf, uf, uf Bueno, yo creo que está bastante bien La partida Es solo una ronda Haría atención el fallo Y digo, coño Ha desaparecido Ahora he tirado del cable Porque en verdad no me he dado cuenta Pero bueno Me he hecho Creo que me he hecho antes Una racha de 15 De 10 O casi de 15 Yo creo Ahora llevo racha de unos 16 O 17 quizá A ver si sale Algo Coño, estaría bien Y encima un live Estaría súper guay Pasa que ahora Llega la parte chunga Que es Volver Volverte a meter dentro De su respawn Que es cuando Se van todos Y ahora se unen cuatro Y estos cuatro que se unen Van a ser Ploplayers Y van a ser De Optic SP Ay, de Optic Bueno, de Optic en general Que diga Como tío este Que no puede tener más suerte Su puta madre, tío Su puta madre En serio Pero bueno Mira, la racha de 20 llevaba Me cago en la leche Pero bueno Esto es lo que pasa A mí normalmente Llevo racha Se piran Se conectan Unos Y bueno Pues te matan Y ya está Ya se piran luego de la partida Porque están rayados Porque no pueden hacer nada más Te nacen en la espalda Como este que ha nacido aquí Y ya te tienes ahí En el punto de mira Y encima te matan Un puto tiro Con la XPR Que llego a hacer yo El Rack to Ball con eso Y me muero Pero bueno Vamos a ver Porque el tío sigue ahí Casi Casi caes Casi caes Pero bueno Es eso La gente quiere Hay Rack to Ball Bueno, o sea Aparte también Que queréis Rack to Ball Pero la gente quiere live Pues yo Mira, me ha salido esto en live Si os gusta me alegro Y si no pues Lo siento Ya os traeré mañana Una partida que os guste Y si no mañana Pues mañana pasado Algún día os traeré algo Que os guste Lo siento Si no os gusta nada Pues No sé qué hacéis Suscritos a mi canal Y os lo digo así Si no os gusta Lo que subo No os suscribáis Se nos han pirado Todos Casi Meterme aquí Porque Te he visto Te he visto No te creas Que no te he visto Yo no sé qué hacéis Ahí subido Estoy metiendo Para intentar cambiarlo Ya que me gusta más Que tengan el otro respawn Ellos Es más No es más fácil Pero mola más Meterse en el otro respawn Que en este de aquí Y lo que a mí no me gusta Que a veces Estás fiando esta bandera Y te pueden hacer En la espalda Porque yo soy muy gaffe Bueno gaffe no Que es así el juego A eso había uno Vamos a ver No te toques las pelotas Y vamos a para adentro Vámonos No, no Vale 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 Este cambio de respawn Tan a Wessome ¿A qué se debe tío? Ya veis que con rachas bajas Porque mira Porque están abandonando Pero con rachas bajas Es como yo me saco los gameplays Abultados Que diga 69, 9 Un gameplay abultadito De puntuación Pero se abandonan todos Y se quedan 3 No lo puedo abultar Mucho más Vale Vamos a tirar el UAV A ver que no nos nazcan aquí Porque ya digo Los respawn son muy putas A la hora de cambiar banderas Sampito Paco Vamos a pillar B ¿No? Equipo No el fío del coche No sé si llevo chalecos En esta clase Vale Lleva chalecos Bueno 70 nuevos en live 70, eh 70 bajas Espero que os haya gustado Ha sido un poco mierda La oda que se han ido Y he tenido algún trozo Que he muerto bastante seguido Pero bueno Aún así Es un gameplay en live Todo el mundo quiere gameplays Comentados en live Bueno, comentados Pues en live Así simple Así que nada 79 Nuketown Dominio Espero que os haya gustado Si queréis más Decirlo en los comentarios Esperaré que la próxima vez No sea no que tal Así que nada Chavales Like Y hasta mañana ¡Si! ¡Si! ¡ ES! Gracias.